Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo se la recibo y prometo darle la mejor utilización, hacer nuestro mayor esfuerzo para poder coordinarnos con el trabajo y que ese esfuerzo policial pues se vea reflejado en el interés de los niños y que se mantenga pues por el resto de los meses este pues compromiso entre estas instituciones. Muchísimas gracias. Al joven, acércate al joven. Más en medio. Jovencito, en nombre de la Embajada y la Policía Nacional Civil y hacemos entrega de este valor que es el compromiso y la alianza para poder hacer esos encuentros de manera solidaria, de manera íntegra, para que puedan disfrutar también dentro de esos encuentros políticos. Recibanos. Gracias. También es un placer, en nombre de la Embajada Americana, para donar este bus en apoyo de sus programas de prevención en sus comunidades. Y buena suerte en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recibo estas llaves. También como complemento, ¿verdad? El esfuerzo que se realizará y que será posible, ¿verdad? Para movilizar a estos niños de sus diversos cantones y casarías hacia las canchas donde se van a desarrollar esos encuentros deportivos. Muchísimas gracias, señor Raúl. Muchísimas gracias. Perfecto. Hoy nos vamos para allá. Hoy nos vamos para allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Abajo del saque? ¡Un solo peor! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mucho! ¡Están jugando! ¡Me habían hecho los ocho para hoy! ¿Cuál es que se ve un gran nudo? ¡Llévela para adelante! ¡Mirá! 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 ¡Mir ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!